¿Qué es la diversidad de las cosas que oculta la naturaleza? El objetivo de la misión Kepler es buscar planetas similares a la Tierra, fuera del sistema solar, en una pequeña porción del universo que da las condiciones adecuadas, mediante un método de detección relativamente sencillo. A día de hoy, gracias a la misión Kepler, han descubierto 151 planetas. Y hay más de 3.588 candidatos que están ahí esperando a que el Comité Científico los revise y los pueda declarar un planeta confirmado. Lo que hace el Kepler, el satélite Kepler, es un satélite relativamente pequeño, lo que hace el satélite Kepler es grabar la luminosidad que emiten las distintas estrellas y buscar cosas que crucen por delante de ella. Busca los planetas cuando estos pasan por delante de las estrellas. Voy a intentar explicaroslo con mis manos. Esto sería una estrella que enfocaría, que estaría el Kepler grabando todos los datos de la luminosidad. Y lo que hace el Kepler es buscar estos pequeños eclipses que provocarían los cuerpos pasando por delante de ellas. Cuando este eclipse ocurre, la luz de la estrella varía mínimamente, disminuye mínimamente. Son estas variaciones las que el Kepler intenta detectar con unas lentes muy avanzadas, intenta, mandando esos datos a la NASA, que la NASA los analice y encuentre los planetas. Estos son los datos de la luminosidad de una estrella, cualquiera. Así se ven. Estos son 90 días de luz de una de las estrellas de esta porción del universo. Pero como todos sabéis, no hay una estrella en el universo, sino hay miles, millones, infinitas probablemente. Entonces, no hay solo una gráfica. Hay muchas gráficas, cada una distinta, que los ordenadores de la NASA tienen que analizar y en la que tienen que buscar ciertos patrones para poder encontrar estos planetas. Entonces, yo vengo aquí a contaros una apuesta, una apuesta que hicimos hace tiempo. Y dijimos, bueno, creemos que los humanos aún somos mejores que las máquinas haciendo ciertas cosas. Y una de ellas es reconocer patrones. Una de las capacidades innatas de la mente humana es reconocer estos patrones. Podemos enseñar a las máquinas, podemos enseñarlas a reconocer patrones, las podemos dar muchas posibilidades o ciertas reglas que rijan estos patrones. Pero en el caso del universo es extremadamente complicado. Lo que teníamos que hacer era relativamente sencillo. Vamos a ofrecer a la gente, les vamos a dar estos datos, la NASA los libera. Vamos a ofrecerles estos datos y les vamos a decir, buscar estas variaciones en las gráficas. Vamos a explicarles lo que son y vamos a decir que las marquen. En lugar de ofrecérselas a una persona, se las íbamos a ofrecer a un montón a la vez. De tal manera que cuando muchas coincidieran en la misma parte de la gráfica, consideraríamos que es una observación correcta. Y cuando hubiera cierta discusión, pues descartaríamos esos datos. Teníamos que hacer una interfaz, teníamos que hacer una aplicación web, teníamos que hacer algo donde la gente que sabía poco de esto pudiera llegar, pudiera analizar los datos, pudiera encontrar los tránsitos más evidentes y se divirtieran, les engancharan cierta manera. Pero también teníamos que hacer algo que permitiera a los más expertos analizar esos datos en profundidad, avanzar en ese mar de puntos y detectar los tránsitos más complicados. Así nació Planet Hunters. Es una página web realizada junto con la Universidad de Oxford y Suniverse, que es una organización que hace proyectos de ciencia ciudadana como estos, en la que cada uno de vosotros podéis entrar y con apenas dos clics empezar a buscar nuevos planetas. A día de hoy, ha habido más de 16.600.000 observaciones. Esto implica que esas gráficas se han analizado más de 16 millones de veces. Parece un número bastante impresionante. Esto es mucho tiempo de mucha gente que está invirtiendo, en lugar de juntar frutitas de colores y crear animales virtuales, están haciendo estas cosas que pueden hacer de esto un lugar un poquito mejor. Gracias a toda esta gente, se han descubierto dos planetas. Y son dos planetas de verdad. Tienen nombre y tienen cuerpo. El Planet Hunters 1 y Planet Hunters 2. Planet Hunters 1 es un planeta que es unas seis veces el tamaño de la Tierra aproximadamente, y que tarda en cerrar toda su órbita 183 días. Lo curioso del Planet Hunters 1 es que se encuentra en un planeta de cuatro estrellas, que es algo un poco más extraordinario. Y orbita alrededor de lo que se denominan estrellas binarias. Son dos estrellas que orbitan entre ellas. El Planet Hunters 2 es aún más grande, es diez veces el tamaño de la Tierra, y tarda en cerrar la órbita 282 días. Si hubiéramos tenido que buscar la Tierra mediante este método, habríamos necesitado analizar tres años de datos para ver cómo la Tierra cierra la órbita. Para dar un candidato como válido, necesitamos que esos tránsitos se repitan como mínimo tres veces en todos los datos que tenemos. Además de los dos planetas, hay 34 candidatos más. Lo más importante de este proyecto es que estos datos ya los han analizado las máquinas, ya los han analizado los ordenadores. Y hemos sido los humanos los que hemos entrado ahí y hemos conseguido encontrar lo que se les estaba escapando a ellos. Recuerdo una frase que no pude evitar apuntar, no me la conseguí aprender, creo, que alguien dijo en internet que decía, los científicos son personas que estudian la naturaleza de su esencia y que intentan a partir del caos y la aleatoriedad buscar la sección y transformar ese caos en conocimiento y orden. Esto es lo que ha hecho toda esta gente con Planet Hunters. Al final nosotros ofrecimos un montón de datos, un caos enorme de gráficas, de puntos. Ellos han buscado, han invertido su tiempo pacientemente, muy interesadamente. Se han juntado incluso en casas de, en el foro de la plataforma hay gente que se junta en casa de uno a analizar una gráfica entre varios. Y hemos conseguido que hagan ciencia de verdad. Al final estamos haciendo, o han estado haciendo ciencia desde sus casas, desde su coche, desde la playa, desde su cafetería favorita, solo con tener un acceso a internet y poder hacer unos cuantos clics. Y con esto, y aprovechando que está lloviendo, voy a ir acabando. Dos cosas. Estábamos hablando de cosas sin terminar. Yo quiero dejar dos más. La primera es el espacio. Probablemente se mantenga sin terminar, se mantenga la misión de analizar el espacio, de conocer el espacio, se mantenga para siempre sin terminar. Y entre otras cosas es porque el Kepler en julio del 2012 averió uno de sus cuatro motores. En mayo de este año se averió el segundo. El día 8 de agosto se dio por finalizada la misión Kepler. El satélite ya no envía más datos a la Tierra, pero todos los datos que ha estado enviando se pueden seguir analizando en la página web. Y la otra es, bueno, hemos vuelto a demostrar que seguimos siendo mejores que las máquinas. ¿Hasta dónde vamos a conseguir llevar a las máquinas para que no nos dejen ser mejores que ellas nunca? Pues no lo sé, pero estaré encantado de estar aquí para verlo. No quería marcharme sin agradecer a todos los usuarios que han invertido su tiempo en hacer ciencia de verdad, que han ayudado a poder descubrir estos dos planetas. A Kepler por poner la semillita de la inquietud. Y a vosotros por dejarme compartir este proyecto que para mí es más importante probablemente mi carrera. Muchas gracias.